Un supuesto pandillero murió y dos personas más resultaron heridas tras un intento de asalto a un camión que se dedicaba al transporte de pasajeros desde Panchimalco hacia el cantón Cihuatenango. Según información de las autoridades, eran seis los presuntos pandilleros que intentaron cometer el robo. Un pasajero sacó un arma, les disparó y asesinó a un hombre e hirió a otro. Un pasajero resultó lesionado. Las autoridades destacaron que los asaltantes portaban armas calibre M16. Además explicaron que los lesionados fueron trasladados hasta un centro asistencial. En la zona se montó un operativo de búsqueda, sin embargo no se reportan capturas. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.